No quiero, yo no puedo traerlo, pero la pierna está todo en boca No puedo, hacer que me digas tanto, no quiero en mi vida No quiero, no lo tengo tan claro Si es, para mí no es más extraño, no tenerte junto a mí Es que también no sé sentirte al lado No puedo fingir, si sabes que me vuelves lo mío Si estoy muriendo poco a poco, me mancha la venta No quiero, si no estás, no estás fuerte No quiero, yo no puedo traerlo, pero la pierna está fuerte, por favor No puedo, hacer que me digas tanto, no puedo traerlo No quiero, no lo tengo tan claro No quiero, no puedo traerlo, pero la pierna está fuerte, por favor No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.